Hola likeeros y heiteros soy MAPEXMAN y hoy os traigo un nuevo vídeo más bien así rápido e informativo y os traigo de fondo una partida que me acaba de hacer con un suscriptor que de aquí le mando un saludo que bueno es una partida bastante interesante bastante chula bastante divertido donde él también se ha hecho unas vajillas chulas por eso la he decidido subir y así de paso aprovecho para comentar un par de cosas como por ejemplo me he comprado dos nuevos auriculares con micrófono ya por fin creo que esto se oye como un ruidito de fondo si alguien me puede decir como narices cambiarlo se lo agradecería bastante porque sé que a lo mejor es un poco molesto y si no se oye pues perfecto luego tengo unos Tartle Beach mejor dicho que seguramente los conoceréis que son para jugar a la play así que ya mejoréis mucho mejor y en los directos de universo de este la gente que los vaya viendo y tal pues se me irá muchísimo mejor y también aprovechar para deciros que justamente este domingo no estaré en directo de universo de destiny no sé si estaré en la siguiente semana y tal así que mis suscriptores los que quieran jugar conmigo yo también estaré domingo por la tarde hay dos suscriptores pero no en universo de fin o sea no me busquéis en el directo y tal y lo de la canción de kifli tendrá que esperar no pero pero bueno pues básicamente eso no estaré en el directo por varios temas estaré la semana que viene y bueno básicamente es eso también deciros que está en proceso el vídeo de cómo mejorar con el francotirador parte 2 ya que el vídeo de parte 1 me deja algunas cosillas y ya tiene unas 17 mil visitas creo 17 mil visitas y bastantes me gusta llegó mil me gusta así que lo prometido es deuda tendréis la segunda parte diciendo mis más mayores secretos no como como que aquel que di uno y básicamente comentando es la sensibilidad que uso que es una pregunta que es de las que más me hacéis en los comentarios en map x main que sensibilidad usas que sensibilidad usas tal tal así que lo diré en el vídeo también diré nuevos francotiradores que podéis usar también os diré habilidades con el personaje o incluso armas armaduras excepcionales que podéis utilizar con el francotirador y poca cosa más básicamente era deciros esto os dejo ya la partida para que la acabáis de ver y nos vemos en el próximo vídeo ahora mismo estaré haciendo series pero no creo que hay de muchos suscriptores por falta de tiempo estaré domingo domingo y seguramente sábado si puedo ayudar a alguien pero no creo que tenga suficiente tiempo así que nos vemos el próximo vídeo un saludo dejar un buen like y nos vemos pronto hasta luego es la última esperanza en esta pelea eliminación es una pena llevas la delantera no te relajes ahora ¡Guardiana batida! solo quedas tú en pie baja doble tus rivales caen muertos a tu paso Munición pesada en camino Guardiana abatida Munición pesada disponible Munición pesada Un poquito Dejado Paralel Dejado Un poco Dejado Dejado Un poco Un poco Un poco ¡Guardiana batida! Ahora depende de ti. ¡Guardiana batida! ¡Diez segundos! ¡Haced un último esfuerzo! ¡Estás en la prórroga!